Hola a todos y bienvenidos a este su canal. Bueno, primero que todo, desearles un feliz jueves. Y bueno, en este video vamos a ver el Google Trends. Es un indicador que ya he comentado y he visto y he mostrado anteriormente. Y alguien me ha preguntado que bueno, que qué opinaba de que la palabra Bitcoin halving está subiendo un montón, que si es una señal alcista. Lo vamos a ver, vale? Y les voy a dar mi opinión de lo que yo pienso. De todos modos, comentar que bueno, yo todavía sigo pensando más o estoy más por el lado de que de ver una caída antes que una subida. Pero bueno, lo veremos. Veremos el análisis de Bitcoin. Veremos las bolsas también lo que están haciendo. Desafortunadamente Bitcoin básicamente está haciendo lo mismo que están haciendo las bolsas. Le echaremos un vistazo, vale? Y bueno, y antes de ir a todo esto, comentar que estos videos son ciertamente fines informativos y informativos y no es una asesoría de inversión para estos mercados. Y por favor, like al video. Like, de verdad, manito arriba. No les cuesta nada. Suscríbanse si no están suscritos. Es la mejor manera de apoyar a este canal. Y a ver si ustedes, por favor, me ayudan a llegar a los 20 mil likes. No, disculpa. No 20 mil likes. A los 20 mil suscriptores. Bueno, si era a los 20 mil likes sería, no llegamos ni a los 600, pero bueno, a los 20 mil suscriptores. De verdad que es muy importante por este canal que podamos seguir creciendo. Bueno, no me enrollo más. Vamos allá. Mirar. Bitcoin. Vamos a empezar primero con análisis de Bitcoin. Bitcoin. Vamos a empezar por el gráfico diario. En el último video que hice comenté que podríamos ver. Estábamos testeando esa zona de los 6 mil 800 y comenté que podríamos ver un rebote a la zona de los 7 mil dólares. Y así ha sido. Incluso llegamos a los casi a los 7 mil 200. Y mirar. Posteamos una entrada gratuita. Una entrada gratuita. Posteamos ese long. Ustedes tienen la entrada aquí. Comentamos que esta era la zona de entrada. Y bueno, esos eran nuestros targets. Primer target. Segundo target. Incluso dio más de lo que habíamos. La zona de los 7 mil dólares. Le costó un poco al principio. Vale. Sin embargo, mirar como una entrada más. Ya van 4 de 4. Ha funcionado. Y la verdad que varios que están dentro del Telegram. Ustedes pueden pinchar aquí en comunidad. Y ahí tienen el Telegram. Se pueden unir de manera gratuita. Vale. Cuando posteemos entradas gratuitas. Las podrán ver. Y también posteamos las entradas VIP. Que obviamente, pues para poder ver esas entradas. Tienen que estar dentro de la suscripción VIP. Vale. Entonces, bueno. Pero sencillamente ha hecho lo mismo que han hecho las bolsas. Si ustedes, para compararlo. Para que ustedes vean como movimiento muy, muy parecido a lo que estamos viendo ahora mismo. Tanto en Bitcoin. Tanto en Bitcoin. La parte de arriba de la de Bitcoin. Y esta es la de el Dow Jones. Un movimiento fuerte al Sista. Rebote fuerte. Y de momento ahora mirar. Bueno. Ayer fue un día positivo. Ustedes lo pueden ver aquí. Íbamos cayendo. Igual, igual. Prácticamente igual. El día anterior. Caída Bitcoin. También tuvimos una caída los días anteriores. Vale. Luego, el día de ayer. Tuvimos un movimiento al Sista. Un movimiento positivo. Un día positivo. Y tenemos un día positivo también en Bitcoin. Y ahora mismo mirar esta velita. Y mirar esta velita. Es que es prácticamente lo mismo. Es que desafortunadamente estamos viendo movimientos muy parecidos con respecto a las bolsas. Del lado positivo, por decirlo de alguna manera, es que volvimos a ganar esas medias. La de 50, la de 21. Y ahora mismo está sirviendo de soporte. Sin embargo, lo que a mí me hace dudar de un movimiento al Sista. Es primero, ustedes ven en este movimiento de aquí. Cuando rompe esas medias, tenemos un movimiento fuerte al alza. Mientras que aquí, aquí la rompió. Es verdad que tuvimos un movimiento al Sista. Sin embargo, la volvimos a perder. Y la volvimos a perder. Y no terminamos de ver un movimiento fuerte al alza. Que nos indique que realmente hay fuerza. O está habiendo, los compradores están teniendo fuerza, impulso. Y de momento no está siendo así. Además, mirar. También porque pienso que probablemente está habiendo cansancio por parte de los compradores. Por acción del precio, básicamente. Y mirar, vamos a quitar las medias. Es para que ustedes vean cómo podemos detectar muchas veces cuando una tendencia se está agotando. Ustedes en este movimiento de aquí. Ustedes saben que yo llevo comparando este movimiento de aquí con este que hemos tenido. Y si tiramos, por ejemplo, una línea de tendencia uniendo esos altos anteriores. ¿Vale? Algo tal que así. Podemos ver que esta línea tiene una pendiente al alza importante. Sin embargo, cuando llegamos a esta zona de aquí. Ustedes perfectamente pueden ver cómo ya tenemos esa curvatura. ¿Vale? En la tendencia. Ya no es una línea recta al alza. Pero es que esto, disculpad. Esto, si lo hacemos aquí, el movimiento es muy parecido. Si tiramos, por ejemplo, uniendo estos puntos altos. Ustedes pueden ver cómo tenemos una línea de tendencia con una pendiente al cista. Sin embargo, ya en este caso mirar cómo, digamos, no tenemos esos altos más altos. Como íbamos marcando aquí, alto más alto, alto más alto, alto más alto, alto más alto. ¿Vale? Y aquí ya en esta parte empieza a tener esa curvatura tal como lo estamos haciendo ahora mismo. Tenemos ya un bajo, un alto más bajo. Como lo hemos tenido aquí, un alto más bajo. Y aquí otro alto más bajo. Y de momento en este punto de aquí estamos teniendo un alto más bajo. Por eso es tan importante y de cara a la tendencia al cista, primero, romper este alto anterior, la zona de los 7.250, 7.260 aproximadamente. Y desde luego romper este último alto de aquí, la zona de los 7.350, 7.400. Hasta que no rompamos esos altos, no podremos pensar que la tendencia va a continuar o que el precio va a seguir subiendo. Y ustedes lo pueden ver cómo estos movimientos empiezan a aparecerse cada vez más. Aquí caía, rebote importante, volvía a caer, rebote y siguió cayendo. Sube, cae, rebote importante, cae, rebote y vamos a ver si continuamos viendo caídas o si por el contrario, para pensar, y lo repito una vez más, para pensar que vamos a seguir subiendo, importante primero romper este último alto de aquí y desde luego terminar de romper el alto de los 7.400 dólares. Pero es que incluso si tiramos un canal paralelo, los movimientos son muy parecidos. Mirad, lo voy a tirar para que ustedes vean sencillamente, muchas veces incluso dibujando estos movimientos nos pueden dar pistas, ¿no? Ustedes pueden ver aquí cómo este canal, teníamos este canal paralelo, soporte en la parte inferior, resistencia en la parte superior. Y ustedes ven que va rebotando dentro de ese canal paralelo, ¿vale? Hasta que llega un momento que, bueno, no termina o no vuelve a testar esa parte superior, sin embargo, lo pierde resistencia y vemos que el precio cae. Y si hacemos lo mismo aquí, si lo tiramos desde este punto, más o menos algo tal que así, ¿vale? Ustedes pueden ver que, mirad cómo se parecen mucho estos movimientos, ¿no? El precio va rebotando dentro de ese canal. Ya en esta parte de aquí, ya le cuesta, no es capaz de ir a romper ese alto anterior, ni siquiera es capaz, precisamente, de ir a testear la parte superior del canal. Algo muy parecido que hemos hecho aquí, aquí ya le cuesta ir a testear la parte superior, se queda por esa parte media del canal, lo rompe y ahora está sirviendo de resistencia en este punto de aquí, tal como lo hizo aquí cuando lo rompió resistencia y tuvimos una caída. Y de momento hemos, digamos, salido de ese canal y estamos repitiendo de momento movimientos muy, muy parecidos. Entonces, por eso, una vez más, importante romper estos altos, cambiar la estructura. Ustedes pueden ver que aquí en este movimiento nunca volvimos a ganar o a cambiar la estructura. Venimos de una estructura alcista, ya empezamos a marcar altos más bajos y mínimos más bajos, con lo que obviamente cambió la estructura de una estructura alcista a una estructura bajista. Y de momento aquí es verdad que no hemos marcado mínimos más bajos todavía. Tenemos estos mínimos más altos de momento, ¿vale? Solo digamos que esa es otra indicación de alcista, ¿vale? Sin embargo, no somos capaces de marcar altos más altos y por eso es tan importante, disculpar que lo repito una vez más, para pensar que el movimiento va a seguir subiendo, romper este alto anterior. Ahora, en cuanto al gráfico semanal, el hash todavía sigue sin darnos una indicación de compra, ¿vale? Hay gente que dice que Bitcoin está bullish. Yo probablemente, depende del gráfico temporal que lo estés viendo, pero a nivel macro no estamos en un movimiento alcista, no estamos bullish. Seguimos en un movimiento bajista. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, el RSI, como seguimos por debajo del nivel de los 55 puntos. Cuando hemos estado alcistas, Bitcoin siempre se ha mantenido por encima de ese nivel. Ustedes lo pueden ver aquí en el 2017, como estuvo por encima de ese nivel y tuvimos un movimiento importante. Aquí en este movimiento del 2019, ustedes pueden ver que Bitcoin gana ese nivel y se mantiene sobre él. Y cuando lo empieza a perder, ya es cuando nos empieza a indicar una caída, ¿vale? Aquí estuvimos muy temporalmente por encima de ese nivel, pero así tuvimos una subida y una vez más cuando lo perdió, caída. Y de momento seguimos por debajo de ese nivel. Seguimos por debajo de la media de 21 sesiones, ¿vale? Una media importante. Cada vez que hemos estado por encima de ella, como ustedes lo pueden ver, y esto ya lo he mostrado y he hablado muchísimo sobre ello, ha sido estar en un movimiento alcista. Y cuando la hemos perdido, hemos estado en un movimiento bajista. Y cuando la hemos ganado, movimiento alcista. Y cuando la hemos perdido, movimiento bajista. La ganamos, movimiento alcista, la perdemos, movimiento bajista. Entonces, por eso, a nivel macro, seguimos dentro de una tendencia bajista. Eso es muy importante saberlo. Y además, incluso tirando, mirar, uniendo esos altos anteriores, hasta que realmente no rompiéramos estos niveles, esta línea que ya la expliqué en un vídeo y esta línea de tendencia bajista, no podríamos pensar o no podremos pensar que vamos a ir a testear una vez más la zona de los 14 mil dólares o incluso la zona de los 20 mil dólares. Y antes que se me olvide también el RSI, ustedes lo pueden ver, por eso lo tengo marcado. Mirar aquí en este movimiento, una vez más comparando este movimiento con este de aquí, ustedes pueden ver que el RSI iba en una clara tendencia alcista, marcando mínimos más altos, ¿vale? Y ya en este punto de aquí, cuando empezamos a ver esa curvatura, pierde esa línea de tendencia, ¿vale? Y poco a poco fue cayendo hasta que tuvo una caída todavía mayor. Y aquí igual, ustedes pueden ver que el RSI ha estado en esa tendencia y ya en este punto la ha perdido. Ahora mismo está plano en esa zona, ¿vale? Y una vez más, demostrando de momento que, digamos, el impulso comprador, el impulso de los vendedores, pues de momento, digamos, que se ha parado, ¿vale? Entonces, por eso, también es otra señal de cansancio por parte de los compradores. Ahora, con respecto a las bolsas, ayer fue un día positivo, todo verde, el último, la última vez que hice el vídeo y era todo rojo, de momento las bolsas cerraron positivamente, ¿vale? El Dow con casi un 2%, el Nasdaq casi un 3%, el S&P con casi un 3,30%. Sin embargo, viendo ahora los futuros, que son los que están abiertos, ayer estaba todo esto verde, todo, 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 y hoy ya empezamos a tener ese color marrón, que es el color anterior, a llegar a rojo. Y de momento, bueno, estamos viendo pequeñas pérdidas. Sin embargo, el mercado ahora mismo no se está moviendo mucho tampoco. Y estamos viendo que, obviamente, Bitcoin, pues no, tampoco se está moviendo mucho. Bueno, y ahora, con respecto a lo del Halbit. Mirar a alguien, este es el Google Trends de... donde, bueno, puedes buscar términos, y en este caso estamos buscando, hemos buscado el término Bitcoin Halbit. Y es verdad que desde marzo hemos tenido un ascenso brutal, ¿vale? De las búsquedas de Bitcoin Halbit. Y algunas personas, pues ya se creen o piensan que esto es una señal alcista y que nos vamos to the moon, ¿vale? No necesariamente es así. ¿Y por qué lo digo? Porque, obviamente, este indicador, obviamente hay gente buscando Bitcoin Halbit. Sin embargo, estas búsquedas, yo personalmente creo que son más búsquedas de los propios que ya estamos dentro de Bitcoin o dentro del sector de las criptomonedas. Para mí esto no significa nueva gente buscando sobre Bitcoin o buscando sobre el Halbit. ¿Y por qué lo digo? Mirar, si ponemos solo Bitcoin, ¿vale? Vamos a quitar Halbit y vamos a buscar solo Bitcoin. Y vamos a ponerlo desde siempre, ¿vale? Mirar cómo aquí, en el 2017, cómo las búsquedas iban subiendo brutalmente hasta que tuvimos ese pico que fue cuando llegamos al alto el 2017. Y sin embargo, mirar ahora, estamos en esta misma zona. Realmente no hemos tenido un ascenso en las búsquedas del término Bitcoin, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí, en esta zona, era gente nueva buscando sobre Bitcoin. Obviamente Bitcoin iba subiendo. Había FOMO, mucha gente buscando Bitcoin. Y precisamente cuando empezamos a tener esa subida espectacular, el precio subió. Más gente nueva ingresando al mercado de las criptomonedas. Entonces, sin embargo, aquí ustedes pueden ver que no hay una correlación entre el término Bitcoin Halbing y Bitcoin. Con lo que para mí, lo que quiere decir es que no hay gente nueva entrando al mercado, ¿vale? No hay gente que no sepa Bitcoin o que no ha invertido en Bitcoin y quiera empezar a invertir en Bitcoin y esté buscando Bitcoin para invertir. No es así. Incluso en marzo, es verdad que hemos tenido en febrero o marzo, hemos tenido un ascenso. Obviamente el precio ha subido. Sin embargo, incluso ahora estamos teniendo un descenso en las búsquedas de Bitcoin. Entonces, como ya lo he comentado, personalmente pienso que esto no es gente nueva interesada en Bitcoin, sino que es más los mismos que estamos dentro del sistema buscando Bitcoin Halbing, buscando las mejores noticias para ver si Bitcoin va a subir o no. Ustedes me entienden, ¿vale? Bueno, se me ha hecho, creo que se me ha hecho un poco largo el vídeo. No he visto la hora. Quería hablar más sobre la bolsa, pero bueno, ya lo veremos. Quería comentar algo sobre el petróleo, pero bueno, lo comentaré en el vídeo, en el próximo vídeo, en el vídeo de mañana probablemente. Bueno, si les ha gustado el vídeo, por favor, like, like, manito arriba, no les cuesta nada. Comenten, por favor. Y si no es mucho pedir, por favor, denle a compartir. Gracias. Hasta luego.